Te voy a compartir esta receta de sándwich de panela súper rápida y deliciosa para esos días en los que andas deprisa. Vamos a comenzar agregando aceite oleico en aerosol a un sartén. A mí esta marca me encanta porque no está modificada genéticamente, por ende es muy natural. Una vez caliente nuestro sartén, vamos a poner nuestras rebanadas de pan y vamos a esperar a que queden súper doraditos para que quede esa textura súper crunchy de nuestro sándwich. Cortamos nuestras rebanadas de queso panela y las ponemos en un sartén hasta que queden bien doraditas. Pasamos a picar nuestra verdura. Yo le voy a poner un poquito de tomate, lo voy a cortar en rodajitas. Comenzamos a emplatar y agregamos mayonesa al pan. A mí me gusta ponerle una cantidad suficiente para que nuestro sándwich quede suave. Yo voy a agregar espinaca, tú puedes escoger lechuga, arúgula o lo que tú prefieras. Agregamos jamón de pechuga de pavo para que nuestro sándwich tenga más proteína. Y el ingrediente estrella de nuestra receta, quesito panela asado con aceite oleico. Tomamos nuestra otra rebanada de pan y le vamos a agregar aguacate. Agregamos nuestras rodajas de tomate y tapamos nuestro sándwich.